Para que vengas conmigo a quemar tiempo Pero no sé si me tomo el pelo O si de en serio me tomo en serio Pero me importo conmigo, si es verdad mentira Lo que esta minita me está diciendo Ya me tiene metido en su juego Por más que intentes salir me pierdo Discúlpame que te atiendo luego Me quedo con la que lo mueves En cámara lenta, en cámara lenta, en cámara lenta